¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, vamos al lago Cochicó en el partido de Huaminí. La primavera le está sentando muy bien a este espejo, se está pescando muy bien, la cuota se cumple con facilidad. Imágenes que agradecemos a Enzo de Huaminí Pesca, un guía que está trabajando en esta zona, que brinda el servicio de embarcación con tracker, así que hay que aprovechar el momento, explotó Huaminí ya a partir de septiembre con un poco más de temperatura, el pejerrey está picando muy bien, así que vale la pena una visita al lago Cochicó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!